Ya es posible recibir una vacuna contra la COVID-19 en Bruselas mientras se hace la compra. En este supermercado de la capital de Bélgica, los compradores pueden vacunarse con Johnson & Johnson en 15 minutos, gratis y sin cita previa. No importa dónde pongan la vacuna, ya sea en un hospital o en el supermercado, hay el mismo control de calidad. Es muy práctico, especialmente porque es solo una dosis, no es necesario esperar dos o tres meses para recibir otro pinchazo. Estos puestos de vacunación se han instalado en varias tiendas de todo Bruselas. El objetivo es aumentar la tasa de vacunación en la capital belga, que se mantiene bastante más baja que en el resto del país. Empezamos ayer y tuvimos 92 personas ese día en los dos supermercados donde tenemos estos puntos de vacunación. Es un buen resultado. Y creemos que durante las cuatro semanas de la campaña tendremos un resultado positivo. Varias ONGs también han creado unidades móviles de vacunación en un intento por llegar a las comunidades en riesgo de exclusión social. Desde mayo, 1.700 personas han sido vacunadas gracias a esta iniciativa. Es importante acercarse a las personas, y especialmente a las poblaciones sin hogar e indocumentadas, porque su principal prioridad es la vivienda y la alimentación. Y acercándonos a ellas, podemos llegar a un mayor porcentaje de vacunados entre esas poblaciones. El 70% de la población adulta de la Unión Europea ya está completamente vacunada contra la COVID-19. Pero los expertos advierten que esta proporción, que era considerada como el objetivo a alcanzar para la inmunidad de grupo, ya no es suficiente para contener con éxito las variantes del virus. Y se debe hacer todo lo posible para vacunar al máximo de personas. No hay un número mágico. Al principio hablábamos de un 40%, luego de un 70%. Ahora, con la variante Delta, que es mucho más contagiosa, parece que será el 95%. Pero básicamente no lo sabemos. También tenemos que considerar la opción de que este virus se quede con nosotros y se vuelva endémico. Pero cada vez menos virulento. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades insiste en que la campaña de vacunación debe ir acompañada de medidas sanitarias, así como de campañas de información para contrarrestar el escepticismo sobre las vacunas.